Mi rima tira más de carga, parce que un rayo Desde Chicago, Patabogo, Cali y Medallo En Puerto Rico me conocen como el caballo Cuando estallo, te callo, yo nunca fallo Cargo mi chuzo y un mazo en mi izquierdo brazo Por si hay problema, ya sabes, perdí un balazo Habiendo paso, yo vengo con mi grupazo Contando quimio, cardona y sea el paso Con esta rima yo hago que se congele Quebo las letras escritas en tus papeles Como Brasil en la cancha, parce con peles Llegó el viejote a fuego, te colmar y gele Demasiados MC Demasiados MC Buscan al huevo salir Buscan al huevo salir Demasiados MC Demasiados MC Buscan al huevo salir Buscan al huevo salir Salir En este juego, cuando todo comenzó Estaba cardona Con la lírica en acción La atracción fue la música Entonces cupo estilo de doble filo Seis pies, 110 kilos A murder falls Cada vez que yo respiro Siempre a la tierra Siempre cuando yo rimo No se pueden meter Conmigo ni con el currillo Tenemos letras, metas, machetes y cochillos Olvidemos las bajadas Porque vamos de su vida Esto es arte O sea, por esto doy mi vida Pa' este flow Necesitan salvavidas Pa' las esquinas Colombia y América Latina Demasiados MC Demasiados MC Buscan al huevo salir Buscan al huevo salir Salir Demasiados MC Demasiados MC Buscan al huevo salir Buscan al huevo salir Salir Yo soy más peligroso Que el arma de alpachino Soy más fino que el vino Y más sabio que un chino Así es este latino Más ágil que un felino La rima que combino Es con la que te domino Tu lírica es mi trampa El triunfo mi camino Usted es como el coyote Y yo el corre camino Como Walter Mercado Querer ser adivino Cabrón esta que pueda Ganarle este aladino Cuando escribo una letra Su llanto se derrama Ni la bella y la bestia Te ha dado tanto drama Por eso el que me tira Cae como jaderrama Aprende de mi fama En vez de hacer escrava Ya tu sabes Viejo Nandes G Cardona Nando Nandes Ey Okinho Demasiado sentir Demasiado sentir Buscan al huevo salir Buscan al huevo salir Salir Demasiado sentir Demasiado sentir Buscan al huevo salir Buscan al huevo salir Salir